hola bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les voy a enseñar cómo pegar una elástica tenemos la elástica y marcamos la meta del contorno de cintura así como está aquí luego de que medimos esa mitad de contorno de cintura les damos unos centímetros más aproximadamente unos 5 centímetros aquí yo lo estoy midiendo con la palma de la mano y cortamos ahí esto es para que no quede tan apretado yo lo hago así ya tú verás como le le quieres dar la soltura que le quieras dar y cosemos y una vez tenemos la elástica así cosemos ahí y una vez cosido lo que vamos a hacer es que dividimos en cuatro partes la elástica porque son las cuatro partes que vamos a marcar con alfileres en el pantalón marcamos la costura de la elástica con coincida con las costuras del pantalón marcamos con alfileres la delantera ahora de los lados recuerda suscribirte y darle like compartir este vídeo una vez que ya tenemos todo marcado vamos a coser alrededor estirando así como te muestro aquí no pisamos y en zig zag vamos estirando que agarre toda la tela del pantalón a medida que vamos estirando la elástica y cosemos con un zig zag cosemos todo alrededor y una vez cosido nos quedaría ya nuestra elástica completa y nos queda algo así para coser lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro estirando también y vamos a ir cosiendo doblamos hacia adentro estiramos y cosemos con costura recta y así nos quedaría algo así yo le hice doble costura le puse esto aquí para latar parte trasera y bueno eso es todo espero que te haya gustado recuerda suscribirte chao